Estaba José sentado, tallando una cruz, se acercan las tiernas pisadas de Jesús. José, ¿es cierto que María, tu mujer, está embarazada? No sé de qué me hablas. Como bien sabes, tenemos mucha ilusión de casarnos, pero ya llegará su momento. Embarazada. José, José, despierta. ¿Quién eres? Es cierto, María está embarazada, pero no temas, por el contrario, eres un privilegiado, pues tu mujer ha sido elegida por Dios para engendrar al Salvador y ser su madre. Se llamará Jesús, recibe con tu amor, cuídala, protégela y recibe al niño que viene en camino. Por eso, no temas sin casarte con ella. Gracias, Señor, por ese enviado tuyo. Me quitaste tantas dudas. Haré lo que me dices. Está decidido. Nuestro hijo se llamará Jesús y me casaré contigo, María. Mi amor, Jesús es nuestro primo. Homogénito, debemos cumplir con la ley. Vamos a Jerusalén a presentarlo. Ahora, Señor, me puedo ir feliz para la casa, porque he visto al Salvador. Él es la verdadera luz de las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo así que van a ser un tal Salvador? Si la gente lo recibe, peligramos todos. Vayan, averigüen dónde está. Quiero conocerlo. Oh, sí, escondámonos de Herodes. Ese hombre puede matar al niño. Maldita sea, estos magos se desaparecieron. Debo impedir que ese tal Salvador permanezca vivo. Yo, el rey Herodes, ordeno desde este momento, matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores. José, José, descansa y prepárate. Levántate, levántate muy temprano y huye con el niño en María a Egipto. Herodes lo va a matar. María, María, prepárate porque nos tenemos que ir de inmediato. Herodes está buscando a nuestro hijo para matarlo. José, José, la pesadilla ha terminado. Herodes ha muerto. Ya puedes regresar a tu tierra. Gracias, Señor. Tú has escuchado nuestras oraciones. ¡Vamos! Estamos en la fiesta de Pascua. Prepárense. ¡Vamos a Jerusalén! ¡Qué alegría recordar el día en que Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto! Jesús. 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 María, llevamos casi tres días y nada que lo encontramos. ¿Y qué tal se haya quedado en el templo? ¡José, José! ¡Ahí está! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Qué angustia la que nos hiciste pasar! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Por qué te quedaste! Quizás por ahora no me comprendan. Debo ocuparme de las cosas de mi padre. Estaba José sentado Tallando una cruz Se acercan las tiernas pisadas De Jesús Si acercan las tiernas 아이 ¡Gracias!